Soy David Reyes, comunicador social periodista, externadista, egresado de la maestría de gestión social empresarial. Hoy estoy como invitado especial a una de las clases de gestión de proyectos que brinda la Facultad de Comunicación Social Periodismo. Bueno, básicamente voy a hablarles un poco de mi experiencia personal, un poco de mi trayectoria, tanto en lo público como en lo privado, también con el manejo de la comunicación organizacional y el periodismo. La idea es contarle a los jóvenes que van a escuchar básicamente por qué es importante conocer de estrategias de comunicación al interior de las organizaciones, pero también la importancia que tiene el periodismo con saber redactar boletines, tener relaciones con medios de comunicación, con entidades aliadas. Es clave, saber de periodismo para aplicarlo también a las organizaciones. Hago parte de la clase de Marisol Sánchez, quien trajo como invitado a David Reyes. He egresado a la universidad, nos dio una conferencia que resulta muy interesante porque siempre es bueno verse en el campo de acción, siempre es bueno analizar y ver cómo realmente uno actuaría como profesional y en su vida profesional. La conferencia habló básicamente sobre su experiencia en la terminal de Cali, sobre sus estrategias comunicativas. Explicó cómo ponía en práctica diferentes estrategias de comunicación a lo largo de toda su trayectoria profesional. También explicó cómo el manejo, por ejemplo, de los stakeholders, la relación con los stakeholders, la aplicabilidad de las estrategias en el marco de la comunicación organizacional. Tienen muchísima relación con lo que es el periodismo como tal. Entonces nos dio muchas estrategias, muchas tácticas para poder emplear esto a nivel profesional, en nuestra vida cotidiana y también en un futuro ya cuando seamos comunicadores ya graduados. Bueno, un saludo especial a Conexión Externado de la Universidad Externado de Colombia. Gracias a todos ustedes por vernos, por visitarnos y gracias por la invitación para contar una experiencia más de vida y profesional.